Yo tengo la agenda de fiesta, de lo que me queda de venada. Estuvía en la noche de San Juan este año, sí. Este año me tocó tiempo. ¿Qué tal? A mí a gusto es... ¿No ganas de empezar la temporada? ¿No? ¿No? No. ¿Estamos? Porque ya está. Polito Suárez, consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, del Club La Calzada, y el presidente de la Federación. Creo que es una referente de Canarias que lleva mucho tiempo fuera de la... y contribuir para que Gran Canaria y Canarias... Esa Canaria también, representando una marca como Pigüín, con el apoyo de... Todo bien y que acompañe el clima para que la... Un pequeño reflejero que hemos contado ahí, está todo invitado. Ahora estoy con las olimpiadas, algo. Yo también soy con esto, se puede decirle a alguien que... No, pero hasta ahí llegas a un momento. Hasta luego, yo creo que me está tan lamentando y creo que ha pasado a todos, ya lo hemos perdido alguna.